Me llaman el asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo juzgada de Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego sin ver la ocasión De allá del otro que me hizo infeliz De abrirle su corazón Música 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 Música